Hay que bajar, es como estar en Montevideo, entonces ese cambio va moldeando y modelando su forma de respirar, su forma de andar Si usted dirige un equipo de fútbol, usted que es director técnico, especialista en eso, no le enseña a sus jugadores como debe graduar las energías Si usted no le enseña a su punter izquierdo que usted ha hecho, vamos a decir, a la manera antigua, cuando está fuera de juego, el tipo va a vivir siempre Entonces, si no le enseña, si no le enseña a un director técnico que no debe ser expulsado del campo del juego, entonces tampoco sabe Profesor, qué hermoso, perdone la indifensión, ¿qué edad tiene usted? ¿A quién acierta? ¿A la niña? 74 Muchas gracias por regalarme ¿Cuánto? 78 ¿Largue? Yo soy pésimo para... ¿Faltó? No, que soy pésimo para... ¿A ver, hijo? 70, dice Muchas gracias, voy a amarlo, pero faltó, 79 voy a cumplir 79 ¿De abril de cuánto es? 24 24 ¡Qué tertulia impresionante esta! ¡Qué lujo tener 24! Una de mis clientes Qué tertulia impresionante esta, digo, la que se está dando aquí en Acacia FM Y que los amigos lo van a ver por Canal 12, el canal de nuestra gente, el próximo martes En esta generación es distinta En esta... En esta... En esta... En esta cosa tan importante Antes del tema, me gustaría que nos explicara un poquito así cortito antes del tema Como para que la audiencia se ilustre un poquito ¿Cuál es la labor del movimiento nacional de carenciado que usted preside? Bueno, eso es otra cosa, eso es una cosa humanista, eso fue fruto de mi pasaje por la dirección del Instituto de Alimentación Pero particularmente por el curso del Instituto Bíblico donde realicé mis estudios teológicos que allí había una materia que se llama implementación alimentaria Yo tenía que dar alma, pero no sabía para qué alimentaria En la vida de la... de la vida cristiana, ¿no? Pero lo que no sabía es que los especialistas son llamados a esas grandes congregaciones que hay Cuando hay congregaciones, este Tío Jehová, de las otras iglesias, piden Hombres asesores en implementación alimentaria para dar que coger a la gente Cuando vengo a Uruguay me encuentro con que se producía la vacancia de Linda En una época de terror como fue la dictadura Totalmente contrario a mis principios humanísticos y cristianos Pero que el santo estaba enfatando necesidades con mi esposa y mis hijos Tuvimos que dialogar mucho, orar a Dios, pedir la guía cristiana Porque no me veía yo insultado en un ambiente Salvo mi capacidad para desarrollar el trabajo Entonces se produce el llamado concurso, el Ministerio de Trabajo Nos presentamos seis o siete Se declara desierto y quedo yo como... Yo presente esa época era un personaje muy legendario El propio Goyo Álvarez Para hablar con la gente era medio... Y bueno, unas preguntas que es bueno destacando a través de los años Me pregunté, dice, ¿Usted pasó hambre? Parecía un capa a tal estancia que estaba hablando, ¿no? ¿Usted pasó hambre, amigo? Digo, sí señor presidente, estoy pasando Mi tarea es, y la verdad... Está preparado para un cargo Y yo voy a concurso, señora Entonces caminaba en el despacho de la presidencia ahí Entonces me ha gustado decir, ¿Usted es el nuevo director de Indra? Sorpreseo Bueno Entonces Agarramos la tarea Y lo primero que hice es dirigirme y miraba a dónde debo mirar Porque yo decía el otro día en un reportaje que me hicieron Los políticos actuales hablan de alimentación y de hambre Ninguno está autorizado cristianamente para hablar Porque si usted no pasó hambre en su vida, no sabe lo que es hambre Y no está en condiciones Y si no estudió alimentación, sistema de alimentación, no sabe nada Nuestro país, puede decirlo Los ministros que se han ido a su seguimiento en el trabajo son cargos políticos Nadie tiene su estudio a fondo de lo que es una implementación alimentaria Por eso el Indra y la situación del hambre del país está en esa forma Porque no hay capacitación Y el movimiento nacional de carenciados es un frente común Netamente apolítico, netamente equipo Apolítico Fue toda credibilidad cristiana Solamente hombres y mujeres que pasen a ver Para conformar un frente y demostrarle al gobierno Cómo se hace obra sin recursos Ayer escuchaba al intendente Que dice que la primera obra que va a hacer ahora Va a ser las calles extranqueras Yo me quedé loco y contento Aunque no soy extranquera Pero hace tiempo que decimos Y si no, a cada diputado cualquier Digamos una cosa, las termas Las fuentes, espejos de agua de tanquera Estamos trabajando en eso, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Esa es la vida Es el movimiento cristiano Muy bien, muchas gracias profesor Por esta intervención Vamos al tema que veíamos La compañía grata por acá de José María Almada De Marcelo Ibañez De Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos A un año de comienzo de tertulia Que salía al aire por primera vez El 24 de noviembre del año pasado Así que la audiencia es un año que no se está aguantando Pero continuamos en el viaje alrededor del mundo Con la contadora Ivana Rodríguez Que en el bloque anterior había pasado por Emiratos Árabes, ¿no? Lo último que hablamos fue de Egipto Así que de Egipto pasamos a Israel A Israel, de Egipto, si no fuimos a Israel Que bueno, facultad Lo único que nos permitió hacer de Israel Fue Eilat, que era un balneario Bueno, porque Jerusalén estaba contra el tema del conflicto Entre israelitas y palestinos Y bueno, llegamos a Eilat Y apareció un hombre y nos dijo Bueno, los llevo en excursión a Jerusalén Fue una decisión un poco difícil Porque había conflicto en ese momento Y a su vez no teníamos O sea, el facultad no nos había permitido, digamos, ir Y bueno, de todo el grupo Hubieron 32 personas que decidieron ir Y bueno, entre ellas yo Y fuimos a Jerusalén Y la verdad que fue algo increíble O sea, realmente lo que viví ese día Fue una de las mejores experiencias O uno de los mejores días del viaje Toda la fuerza que tiene ese lugar Y lo que te muestra Que bueno, o sea, lo que creo yo en este momento Es que bueno, que realmente Jesús existió Y que Jesús estuvo ahí Y que lo crucificaron ahí Y digo, ahí está Y hay muchas pruebas Y lo muestran Entonces, a pesar de todo lo que De todo el entorno De que fue ir a Jerusalén Que bueno, que íbamos en el ómnibus Y pasaban los aviones Y el guía nos decía Bueno, quédense tranquilos Que nos van cuidando Y en realidad iban ensayando Iban entrenando por la guerra Y de bueno, llegar a Jerusalén Y escuchar las bombas Porque se escuchaban las bombas Y de bueno, de andar caminando por la calle Con todos los militares Porque en realidad el servicio militar Es obligatorio entre los 18 y los 23 años Tanto para hombres como para mujeres Entonces, en ese momento Digo, cuando el conflicto que había No había turistas Las únicas dos excursiones que estaban Eran un grupo de soldados ucranianos De la ONU que cuidaban la frontera de La Paz Que son estos que están acá en la foto Y nosotros, el grupo de Uruguay Y después todos los militares Entonces era como un poco un contraste De ser un lugar tan sagrado Y un lugar santo Y de haber tantos problemas Tanto conflicto con los palestinos Y bueno, hasta llegamos Hicimos la vía crucis Que bueno, que fue por donde estuvo Jesús Con la cruz y todo eso Anduvimos por ahí Después fuimos al Santo Sepulcro Que acá es la parte donde lo crucificaron Aquí está la foto Bueno, ahí está el hueco donde pusieron la cruz Y más arriba está la cruz En el tamaño natural Y el tamaño natural de Jesús Y bueno, y me pasó una cosa Bastante fuerte Porque cuando puse la mano ahí Sentí como todo un frío Y un algo que me decía Realmente a Jesús lo crucificaron acá Y fue, la verdad que fue Una de las emociones más fuertes Que sentí en el viaje Fue poner la mano Donde lo habían crucificado O sea, no puedo explicar científicamente Qué fue lo que pasó Digo, qué fue lo que me pasó a mí Y a todo el resto de la gente Porque no me pasó solo a mí Sino que fue como algo Como una energía Como algo así Digo, realmente sin explicación Que me hizo sentir Y salir convencida De que a Jesús lo habían crucificado ahí Que eso era real Y que había sido cierto Después entramos a la parte El Santo Sepulcro Que bueno, que ahí fue donde lo sepultaron Y quedaba un resto De una de las piedras Que, digo, un trozo de la piedra Con que taparon el sepulcro Porque es una sola Que acá está el trozo de la piedra Ahí cubierta con un vidrio Para que, para no desgastarla Digamos, ¿no? Porque tiene tantos años La verdad que Jerusalén Algo increíble O sea, toda la energía Y la fuerza que había en ese lugar Que hasta, te digo Cuando entramos ahí En el Santo Sepulcro Creo que me olvidé Todos los ruidos Y todos los que escuchábamos De las bombas Y todo eso Porque era un lugar tan santo Y con tanta paz Que como que pasó todo, ¿no? Pero bueno Nos jugamos Fuimos jugados Justo esa tarde Explotó una bomba En un lugar donde habíamos estado Y bueno, tuvimos La recriminación de facultad Por haber ido No la sanción Porque bueno Había lo que pasó nada Pero Pero la verdad que valió la pena Y si lo tuviera que hacer de nuevo Lo haría de nuevo Que me explotaran las bombas Por los pies Porque realmente valía la pena Y valía la pena Jerusalén En conclusión Digo, lamento muchísimo Que bueno Que siendo un lugar Tan sagrado Y un lugar tan lleno de cosas Bueno No de para estar tranquilo Y no de para ir Porque Bueno, hay conflictos Y hay problemas con los palestinos Conflictos en realidad Por religión Y por cosas que Que bueno Que si te las pones a pensar No dan para entender Pero la verdad que Jerusalén es algo Muy, muy, muy importante La gente del lugar ¿Qué tan cerca ve la paz? La gente del lugar ¿Es optimista? No, la gente del lugar No ve la paz O sea, la gente del lugar Ya está en Como consciente De que la guerra Existió toda la vida Y que va a existir siempre Y bueno Y aparte No solo consciente Sino como Como que Te diría que casi Que no quieren paz ¿Entendés? Porque no Me parece Me da la sensación De que ni buscan paz O sea Porque No solo tienen mucha culpa Los palestinos Sino que también Tienen mucha culpa Los israelitas Y bueno Y cuando se trata De hacer algo de paz O un tratado de paz Bueno Uno mata al otro A un ministro A lo que sea Entonces todo empieza de nuevo Es como una cadena ¿No? Además Este es una paz Que está siendo manejada De una forma En la que Cualquiera de los dos Tiene que perder Algo muy Muy importante Para llegar A la paz Y bueno Y nadie está dispuesto A perder nada Y llegando a la paz Nadie está dispuesto A perder nada Eso es Y digo Y no valoran Todas las vidas que pierden Y todo lo que es Todo lo que pierden En todo sentido ¿No? Porque Como nos explicaba el guía Entramos a la ciudad Y estaban todos los amigos De turistas parados Digo Uno de los principales ingresos De Israel Era el turismo Digo La gente que va a Jerusalén Y a Belén A Belén no podés ir Digo Solamente la vimos Desde un monte Y está Y digo La pierden Y pierden Digo aparte Lo más importante que pierden Son las vidas ¿No? De la gente Y así mismo No Nada los afloja Pues como te digo Nadie está dispuesto Va a perder nada Ni los palestinos Ni los israelíes Sí Y lo que pierde La humanidad Con todo esto también ¿No? Sí, sí Porque seguro Genera todo Un entorno Bueno En digo La prueba está En todo lo que ha pasado En Estados Unidos Y todo eso Con Mil laden Que bueno Que acusa a Estados Unidos De apoyar a Israel Y toda esa cosa O sea Todo lo que van generando Es como una bola de nieve Me parece a mí No lo veo como Como una bola de nieve Que cada vez se agranda más Cada vez se agranda más Y genera más problemas Por ejemplo La vida En Israel Por ejemplo La gente Con esta tensión Que existe Hace una vida Más o menos normal Digo Porque los enfrentamientos No son Son Vamos a decir Atentados Aislados Lo que están sucediendo ¿No? Pero no existe un frente De guerra concreto No, no existe un frente De guerra completa Y la Es decir En la ciudad En las poblaciones Existe una vida normal Por ejemplo La gente va Se divierte Nosotros en Israel En los únicos lugares En las únicas dos ciudades Que tuvimos Fue en Eilat Que era donde nos daba Apernisa para el altar Que es un balneario De lujo en Israel Y bueno De ahí Tigo todo tranquilo O sea Turistas de todos lados Digo La gente de Israel Que va ahí Digo Una seguridad impresionante Ahí no te pasaba nada Y más vale que no te pasara nada Porque si no Israel perdía Lo único seguro que le queda Que son esos balnearios Sí Una vida normal Bueno La gente sale Viene Va Compran Digo Compran bastante Viven bien Tienen Un buen poder económico Ahí en ese balneario Una vida normal En Jerusalén Digo No vi casi gente O sea No vi gente por la calle Lo que sí vi Mucha gente Fueron militares Jóvenes Como De la edad nuestra Que bueno Que nos hagamos fotos Para un lado y para el otro Con las metralletas Porque era Era algo increíble Que anduvieran caminando Con esas metralletas Viste Que se le movían Para un lado y para el otro Y te saludaban Hola Digo Bien O sea Como Haciéndolo Tratando de hacer Más ameno Todo ese ruido Ese panorama Que se Boom De todas las bombas Que se escuchaban De un lado y al otro Digo Pero los únicos Dos grupos de personas Que estaban en Jerusalén Ese día Eran unos soldados De la ONU Digo Unos soldados ucranianos Y nosotros O sea No hay a nadie En Jerusalén No va nadie Más a Jerusalén Digo Y no va por todo lo que pasa Pero gente Así en la calle Digo En la calle no vi nada Lo único que vimos Un poco de gente Fue en el muro de los lamentos Que había algunos rezando Como nosotros estuvimos rezando ahí Y vimos gente ahí rezando Pero te diré Diez personas Doce personas O sea No más que eso Pero Digo Entiendo que la ciudad Está deshabitada No, no, no La ciudad no está deshabitada Pero la gente Como que Como que se guarda en sus casos Se guarda en sus casos Digo Porque tampoco podés andar por la calle O sea Nosotros estuvimos Como te decía Estuvimos en un restaurante A las 4 de la tarde Bueno Después dimos otras vueltas Fuimos al muro de los lamentos Y cuando llegamos a Ailat Había explotado una bomba En el teléfono Que estaba enfrente de ese restaurante O sea Habían levantado el tubo de teléfono Había explotado una bomba Había muerto un palestino Había muerto más gente En el restaurante O sea Digo Los atentados están Como que pisándote los talones Digamos, ¿no? Claro Digo Y te siguen Por todas partes Entonces creo que la gente Un poco Entre todo ese clima que viven Tratan de Bueno De salir lo mínimo Eso fue la sensación Que me dio a mí Digo Estuve solamente un día En Jerusalén nada más Y bueno No había gente por la calle Había muy poca gente por la calle De todo el viaje De todo el viaje Que tú y el grupo Que te acompañaban Hicieron Por tantos países La llegada de esta día En Jerusalén Israel ¿Fue el lugar más marcante para ti? Mira Jerusalén fue uno de los lugares más marcantes Y no puedo decir Que fue el lugar más marcante Porque también hubieron otros lugares marcantes Pero Distintos, ¿no? O sea Si vos me preguntás Bueno, ¿qué te gustó más del viaje? Te puedo decir Egipto Te puedo decir Dubái Te puedo decir un montón de cosas O sea No tengo algo específico De qué me gustó más O qué fue más marcante Todo tuvo su parte marcante Así como India Lo que les contaba Fue muy marcante Jerusalén Realmente fue muy marcante Fue una de las cosas más marcantes Pero Pero No sé si lo más O sea Todavía no me No me ha dado el tiempo Creo que para Para sentarme un minuto Y pensar Y decir Bueno ¿Qué fue lo más marcante del viaje? ¿Qué fue lo que me Digo En cada país Me quedó algo De cada país Digo Cada país me enseñó algo Algo Bastante Y bueno Y Jerusalén Israel Me enseñaron mucho Digo O sea Te queda eso No sé si es lo más marcante Pero la verdad Que sí Que fue muy fuerte Y digo Fue una experiencia única Fue algo que Que lo sentí Demasiado fuerte Como les contaba Cuando Cuando Puse la mano Donde crucificaron a Jesús Que sentí que había algo Que me decía Acá lo crucificaron a Jesús Y eso era Demasiado fuerte Sentir algo que vos crees Pero que en realidad no tenés Algo que te afirme Que te diga Bueno sí Vivió Existió Lo crucificaron Pero Tocar Y sentir Por tú mismo Entendés Por tus medios Que bueno Que realmente sí Lo crucificaron Porque hay algo que te dice Que lo crucificaron Eso es muy fuerte Así como Como era una experiencia especial Estar en la India En la zona de Río Gange En la zona de Baranasi Por ejemplo Este Allí en el muro De los eventos En Jerusalén Ese lugar tan Tan este Marcante Para todos los cristianos Se veía la presencia Solo de gente Del lugar Israelita Rabino O también por allí Había en ese lugar Gente Extranjera No En ese Como lo dije antes Justamente ese día Que fuimos a Jerusalén Los únicos grupos extranjeros Que habíamos Éramos nosotros Que éramos uruguayos Y unos soldados Ucranianos No había más gente No había más turistas No había nada Estábamos Los ucranianos Nosotros Los soldados Israelitas Y digo Y 10 o 12 personas Israelitas Revisando No había nada Y digo Y no hay nada De gente Porque el turismo Acá ha bajado Muchísimo Y la gente No va a Jerusalén O sea No había extranjeros Ni gente rezando Era como Una imagen Bastante Digo Desolada De las cosas O sea No había casi nadie En Israel En Israel Y en Jerusalén Un día En Israel Estuve cinco días En Ailat Pero a Jerusalén Fuimos solamente un día Porque como explicaba antes Facultad no nos dejó ir a Jerusalén O sea No nos dio Nosotros viajamos Con el nombre de Grupo de Viajes de Ciencias Económicas Entonces Tenemos que mantener una línea Que nos marca Facultad Si Facultad nos dice No quiero que vaya a Israel Obviamente por algo No quiere Nosotros no podemos ir Porque Si nos llega a pasar algo O si nos llegaba Si nos llegábamos a morir O lo que fuera Facultad tendría que ser responsable Por algo Que bueno En ese momento Ya habían decidido Que no íbamos Entonces Nosotros fuimos a Jerusalén Por nuestra cuenta Y bueno Y a Jerusalén Digo Ya fue bastante complicado Ir un día Y pasar un día Era prácticamente imposible Quedarnos una noche Porque digo Los atentados Y las bombas de noche Eran más fuertes Y bueno Y porque no nos daba Y porque Y porque está con un día Ya nos daba para estar ahí Y conocer lo que queríamos conocer Por eso estuvimos solo un día En Jerusalén Por los conflictos Los otros cuatro días en Israel Los otros cuatro días en Israel Estuve en Ailat Que era un mal diario De Jerusalén De Israel, perdón Bien De Israel ¿Hacia dónde? De Israel Nos fuimos a Jordania En Jordania País limítrofe Cerquita Sí, limítrofe Ahí bueno Entre Jerusalén Y Entre Entre Jerusalén Y Y Jordania Estuvimos en el Mar Muerto Ahí estuvimos Fue brutal La experiencia de bañarnos En el Mar Muerto Porque bueno El mar Tiene tanta sal Tanta sal Que no hay vida Por eso se llama Mar Muerto Y flotás Entonces ahí estábamos En el Mar Muerto Flotando Te arde todo El forito más chico Te arde Porque la sal es impresionante Y bueno Y después llegamos a Jordania Que ahí en Jordania Estuvimos en Amán Que es la capital Y después nos fuimos a Petra Petra Que se llama Petra La ciudad rosada Es una ciudad Que se ha hecho En las montañas Digo Hace muchísimos años Bueno Tiene templos Acá como podés ver En la foto Hace poco Vimos una documental En la televisión española Sobre Sobre esto Sobre esta ciudad Ivana Hay una llamadita Que quisiera Sacarla al aire Este Rosario Que siempre Digamos Y tiene mucho que ver Con Tertulia Porque cuando empezó Empezó Tertulia Rosario Ha sido Una compañera Que ha estado Participando De varios programas Y bueno Y después Por cuestiones de trabajo Ha tenido que Dejar un poco de lado Esta compañía Buenos días Rosario ¿Cómo estás? Muy buenos días Juan Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días A toda la audiencia De Tertulia A todas las amigas Y amigos Muy buenos días También para el señor Operador Para Carlitos Y para Ivana Que está Digamos Envejeciendo Nuestro programa De hoy Muy enriquecedor El Digamos El aporte De De Gabriela ¿No es Rosario? Sin duda Sin duda Alguna Juana Mira yo estuve Escuchando el programa La verdad que Está toda la familia Reunida Ahí estoy faltando Solo yo Estás faltando Te pusimos falta acá Sin duda Y no Además que me encanta La presencia De todos los compañeros Ahí Muy muy afectiva Muy familiar Bueno Sin duda Muy enriquecedora La experiencia De Ivana Aprovecho la ocasión Para felicitarla Por haberse recibido De contadoras Contar con una Contadora La verdad 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 Sin duda Es muy importante Bueno Una chica A la que Toda la ciudad Conoce ¿Verdad? Bueno Eso es sumamente Hermoso Sin duda Estuve escuchando Todo lo que estaba Contando De sus experiencias Y me pareció Alucinante Porque creo Que la mejor manera De aprender A través Siempre digo una frase A través de eso Se aprende mucho Y viajar Tener esa posibilidad De recorrer En seis meses Diversos Puntos De nuestro planeta Sin duda alguna Pero es una Una experiencia Enriquecedora Totalmente Sí Maravillosa Rosario Bueno Como te decía Al principio Te pusimos falta Porque vos tendrías Que haber venido Este no es El programa Aniversario Exactamente Pero te estás Haciendo presente De mi llamado Y que hubiese querido Estar ahí Sin duda Por los problemas Laborales Estoy bueno Te explico Te estoy llamando Desde nuestra máxima Casa de estudios El liceo de Tranquilas Porque en este momento Yo estoy trabajando Para toda la actividad Que después Te comentaré La fiesta De fin de curso Que va a ser El próximo sábado Entonces estoy Con todo Tú sabes que Siempre estoy al frente Del grupo de teatro O del grupo de danza Y en esta ocasión Estoy trabajando Con el grupo de danza Y entonces Por eso te estoy Llamando de nuestra casa Pero no quería Pasar por alto Esta fecha tan especial Para nosotros Que sería mañana El aniversario Pero como mañana No tenemos este programa Entonces lo estamos Festejando hoy Y por eso Te quería Saludar a todos Los compañeros Agradecer Especialmente A toda la audiencia Juan Que nos ha acompañado Es un año Parece poco Pero en un medio De comunicación Con lo difícil Que es hacer Hoy día Radio, televisión Y todas estas cosas Por los problemas Obvios de la economía Es complejo Y estar en el aire Un año Tener el apoyo Y el cariño De todos los oyentes Durante este año Que nos lo han hecho Saber Llegar a través De las llamadas Telefónicas Tú muy bien Lo sabés En la calle También Cuando uno Habla con uno Y otro vecino Amiga o amigo Que nos impulsan Que nos incentivan Que siempre están Sábado a sábado De 9 a 12 A 12 y algo 12 y 30 Acompañándonos Eso es Digo No hay No hay Dinero que lo pague ¿Verdad? Por supuesto Por supuesto Rosario Yo te quedo agradecida Llamó tu madre También Hace un rato Ah bueno Me gusta que la familia Se haga presente Porque también Desde la primera Y se son oyentes Desde la primera hora Por supuesto Agradece Ivana Yo le doy el micrófono Para que Ella te diga La palabra Buenos días ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás Ivana? Bien y vos Muy bien Muy bien Bueno Felicitarte por ese título Fantástico Y me quedo muy contenta Porque yo Te recuerdo Recuerdo una Una chiquita Que conocí en la escuela En la escuela 3 Y bueno Que ha crecido Que ha crecido No solo físicamente Sino como persona Y bueno Una persona Fantástica Y sin duda También una profesional De ahora en más Este Con Un futuro brillante Espero que así sea Bueno muy bien Muchísimas gracias Gracias por el saludo Y por las felicitaciones Bueno te mando un beso Un beso para ti también Chau chau Bueno Juan Este Una pena que no puede estar ahí Para hacer un brin con ustedes La verdad que sí Pero vos sabés que no traje Ni el champán No traje No traje nada Estamos brindando con mate A la uruguaya Ah bueno Bueno muy bien Muchas gracias Rosario No no Juan Y adelante siempre Ningún problema Digo Este Al contrario No podía Dejar de estar hoy Y la verdad Quiero mandar un saludo A todos los compañeros Un abrazo fuerte Es especial para ti Bueno y te cuento Que el próximo sábado Te podré Dar más detalles De toda la actividad Que se viene Viste ya aprovecho Te doy un anticipo Porque siempre Nuestra radio Es de buenos anticipos El próximo sábado A las 19 y 30 Va a ser la fiesta De clausuras De las actividades De los cursos del liceo Entonces vamos a tener El agrado de invitar Y recibir a toda la familia Liceal Acá en nuestra institución A partir de las 19 y 30 Donde va a ser la fiesta Donde van a haber Todas las actividades Características De danza Que estamos preparando Todo el día Unos cuantos programas En los inicios De esto que 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 estuvo pensado Primero para hacer Un programa De música folclórica Porque Por mi Afinidad Con la música folclórica Los directores Propietarios De la radio Me dijeron Bueno Juan Carlos ¿Y cuándo empieza Tu programa De folclore? Y yo Andaba con Con este Con este programa Que esto era Lo que yo quería hacer Digamos Era Esta tertulia Esta conversación Esta charla Que si se quiere Es Informal En su En su formato Vamos a decir Claro ¿No? Este Pero Que de todas formas Es una Forma Interesante De utilizar De utilizar Un medio De comunicación Para compartir Como por ejemplo En tu caso Las vivencias Que has tenido En este viaje Y como por ejemplo El profesor Acá que nos visita Que también Por algo Anda Aquí en Tranqueras Y que en su debido Momento Le vamos a dar La difusión También Bueno Estábamos En Petra En Petra Que viene De piedra Impresionante De piedra rosada Porque son Todas rocas Son montañas rosadas Como podes ver acá Y bueno Acá hicieron Una ciudad Con todo lo que tiene Una ciudad Con templos Con casas Con comercios Todo un sistema Trajeron agua Porque es Como Trajeron agua Por el medio De unos caños Pero unos caños De piedra O sea Todo es de piedra Todo de piedra Pero bueno Es una ciudad Que está deshabitada O sea Eso es lo que Lo que tiene Jordania Digamos De principal Después de Jordania Nos fuimos a Turquía Espectacular Turquía Porque la verdad Que es un país Maravilloso Con todo Completo Digamos O sea Con Playas Con Ruinas Romanas Y con historia Con todo Bueno y ahí está Lo que Digo Las cosas que más me impactaron De Turquía Fueron Gerash Que era la antigua Capital romana De Asia Que es una ciudad romana Que está Muy bien conservada Nosotros hemos visto Ruinas romanas Por todas partes del mundo Porque bueno Los romanos estuvieron Por todos lados Y Pero bueno Justamente acá en Gerash En Turquía Se conserva brutal Como el teatro este Que lo podés ver Que está Digo entero O sea Totalmente entero Todos los asientos Y eso Y Bueno Después en Turquía Fuimos a Cappadoxia Que es una ciudad Más o menos Es el mismo estilo Que Tepetra y Jordania Es una ciudad Que bueno Que en las montañas La gente excavó Y bueno Hicieron sus casitas Los bares Los comercios Lo único que en Cappadoxia Si vive la gente Aún hoy Digo Entramos a las casas Y bueno Subimos las escaleritas Y tienen varios pisos Y bueno Y es brutal ¿No existe otro tipo de casas? Solamente Solamente estas casas En las montañas O sea Estallado Labrado En la montaña Bueno Qué impresionante Es Cappadoxia Es algo increíble No No edifican Es decir Van Van ahuecando Van ahuecando La montaña Una roca Una piedra Una piedra Y entonces Hacen todos los ambientes De una casa Todos los ambientes De una casa Y hacen las escaleras Porque como Es que son como Unas piedras Como alargadas Hacia arriba Las escaleras Y bueno Un segundo piso Un tercer piso Y bueno Y ahí estuvimos En un barcito Tomando el típico Té de manzana turco Que bueno Que es muy característico De ahí Y los utensilios Los muebles Es una casa Es una casa Es una casa casi normal Digo porque bueno Los utensilios Y los muebles Bueno son banquitos bajitos Y mesitas bajitas Porque la casa No es muy alta O sea Es una casa Particular No es una casa Como cualquier otra Pero digo Bastante particular Y lo más interesante Ahí de Cappadoxia Lo que me gustó más Fue ver desde la ciudad De Sina Cappadoxia iluminado Porque es como Increíble ver Todas esas montañitas Con los huequitos De luces Así Es brutal Cappadoxia iluminado Fue lo que me gustó más Después nos fuimos A Pamucale Que es acá Este lugar Son unas piscinas Con unas formaciones Calcarias Con calcio Y aguas termales Que la gente va Para dañarse Por los problemas De piel Y eso Porque bueno Aparte del agua termal Tienen calcio Y bueno Son formaciones naturales Bastante particulares Como puedes ver Estas piscinas Es una cosa Más o menos Como que nunca La había visto Estas piscinas así Porque van cayendo En cascadas Eso es ahí En Pamucale Hasta que a su vez Pamucale Es un mal diario Que bueno Que tiene playas Y todo eso En Turquía Todo esto en Turquía Es en Turquía Bueno después Esto es Estambul La ciudad principal De Turquía Que es una ciudad Súper súper grande Y súper movida Y bueno Y acá tenemos El río Botforo Que atraviesa Turquía Y es un poco Lo que le da vida Toda Turquía Las mezquitas Bueno Las mezquitas Es lo más común En Turquía Porque son musulmanes También Y bueno Y bueno Y como comentaba Únicamente Sí Únicamente Sí O sea Hay alguna iglesia católica Y bueno Y lo que se ve mucho En Turquía Son rastros De iglesias católicas De antes Que las transformaron En mezquitas O sea Las acomodaron Para que fuera mezquita Porque en su estructura Son distintas Las mezquitas A las iglesias católicas Porque tienen cuatro torres Porque tienen Todas más o menos La misma estructura Y bueno Y mezquitas Estuvimos en una Y en miles Toda la parte Viendo el Corán Y bueno Y cómo reza esa gente Y lo fervorosos que son Y bueno La parte que comentábamos Justo de las cinco veces al día Que tienen que rezar En dirección a la Meca Estén donde estén O sea Nos pasaba que a las cinco de la tarde Que es uno de los horarios de rezo Estábamos en algún lado Ponen en alguna tienda Comprando Y los dueños del comercio Te decían Espere Y bueno Y se agachaban Y empezaban a rezar Y a cantar Y era bastante Característico ¿No? Digo Del lugar A la hora que tienen que rezar Bueno Estén donde estén Y haciendo lo que estén haciendo Tienen que rezar hacia la Meca Eso como cualquier musulmán Lo que lo veíamos más Era en Turquía Por la cantidad de gente Y bueno Otra cosa interesante de Turquía Es el Gran Bazar Que es bastante famoso El Gran Bazar Es un lugar donde Hay Son más o menos Casi 30 o 40 cuadras Todo un local techado Con puestitos Uno al lado del otro Y bueno En el Gran Bazar Puedes encontrar Lo que quieras Lo que busques Lo que busques De todo Ahí los turcos Te venden todo Y barato Sí La verdad que Turquía La tradición ¿No? Estaba mirando Acá Digamos Que esto Que Esta foto Que tú ¿Este Este es el Gran Bazar? No No Ah, pensé que era un No Que adentro de esto Estaba todo acondicionado Claro Adentro O sea El Gran Bazar Es como que si fuera Como te voy a decir Como la feria de Villa Biarri Sobre el Parque de Montevideo Que son todos puestitos Uno al lado del otro Lo único que De chao Y eran puestos Como más grandes Pero digo Lo impresionante Del Gran Bazar Es el tamaño Y todas las cosas Que venden O sea Y decímelo Y los vendedores insistentes La vendedores insistentes Y aparte Un show Porque te hablan Te pueden hablar Todos los idiomas Que quieras Si hablas en español Te hablan en español Ah, sí No, no, fenómenos Si saben hablar En lo que es el escuadro Para con tal de vender Cualquier cosa Y bueno La verdad que Turquía también Es un país Que me dejó Muy buen recuerdo Estambul Es una ciudad Como te decía Muy movida Y digo Con mucha actividad Diurna Y nocturna La verdad que Turquía Es un país muy lindo También Después de Turquía Nos fuimos a Grecia 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 Por favor Grecia Bueno Grecia es algo bestial Impresionante Bueno en Grecia Estuvimos en Atenas Que bueno Que ahí estuvimos En el parte de Nonto De la Acrópole Y toda la parte Histórica Y cultural de Grecia También Con mucha historia Pero después Lo mejor de Grecia Las playas Las islas De Grecia Como acá Estas fotos Que te traje Del atardecer En Santorini Que fue la primera Isla que fuimos Bueno ahí Las playas El agua El sol Todo lo que te puedo decir Es poco Para lo que es Grecia Es un paraíso Realmente Grecia Es un paraíso Bueno y fuimos a islas Como Santorini Inaxos Ios Que para mí fue La mejor isla Míkonos Que para mis amigas Fue la mejor isla Que justo Hoy me llamaba uno Y me decía Contalo de Míkonos Bueno Míkonos Es una isla Bastante particular Porque Se permite Todo O sea Es como que El descontrol excesivo De todo tipo De lo que te puedas imaginar O sea En Míkonos Si en Míkonos Todo está permitido Digo Es una isla Es una isla Míkonos es una isla Y bueno Es la isla digamos Más más moderna De Grecia Es como que Lo máximo Como que Te desenchufás del mundo Te desenchufás del mundo De las normas del mundo Míkonos Como te decía Me pareció demasiado Me pareció mucho mejor Ios Que era una isla intermedia Digamos O sea Había ese descontrol Pero bueno No tanto como en Míkonos Que era como demasiado exagerada La cosa Pero bueno En Grecia Lo que me pareció Impresionante Son los paisajes Digo Los atardeceres Las playas La gente Y toda la movida Porque bueno Viven del turismo Digo En todas esas islas Hay muchísimos Muchísimos turistas Muchísima vida diaria Y muchísima vida nocturna Grecia ha sido Un lugar que daría Para volver Seguramente Bueno Después de Grecia Volamos a Londres Porque Nuestro viaje Digamos Se divide en dos partes La parte de lejano oriente Y de cercano oriente Que es toda una parte Que ya vamos Con hoteles contratados Con excursiones Donde digamos Somos pele y ricos Porque oriente Es muy barato Entonces Tenemos hoteles Cinco estrellas Y nos tratan Como que si fuéramos Los potentados Porque frente a lo que son Esos países Tenemos dinero Y después la parte de Europa Que es la parte Donde somos pobres Ahí en la parte de Europa Que somos pobres Ahí alquilamos camionetas En Francia Que también Eso ya salía Todo acordado de acá La fecha del retiro De la camioneta Y la fecha de la entrega Y bueno Y hacemos toda Europa Vía camioneta O sea Vía tierra Entonces el último vuelo Que hicimos Fue de Grecia a Londres Y bueno Y ahí nos fuimos a Escocia Todo con sus Castillos Estuviste en el cambio De guardia de la reina Estuve en el cambio De guardia Del palacio de Battingham Que es acá De la reina Después hicimos Londres Bueno Vimos el Big Ben La Torre de Londres Fuimos al Madan Tussaud Que es un museo Muy famoso De ser Donde están artistas Y personajes Que realmente Parecen que son Son personas Perfecto Perfecto Como lo hicieron Y bueno Después empezamos Ahí a recorrer Toda Europa Seguimos por Bélgica Y ahí en Bélgica Hicimos Hicimos Brujas Y Bruselas Después nos fuimos A los Países Bajos Que acá están Los típicos suecos De los Países Bajos Que son suecos De madera Madera de sauce Porque hay tanta agua Que para qué traer los zapatos Se hacen suecos de madera Y andan con esos suecos Muy típicos ¿Te los trajiste? No, no Me la pusiste para las fotos Me la puse para las fotos Eran demasiado grandes Para 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 traerlos Pero Son súper livianitos Súper cómodos La verdad que era De muy show Los países Muy adelantados Sí, sí Muy adelantados O sea, todos esos países Ya cuando Cuando arrancás Europa Notas el Claro, es un cambio muy grande También de Oriente A lo que es Europa ¿No? Pero Todo muy adelantado Bueno, los típicos Molinos De los Países Bajos No sé si tenés alguna pregunta Vamos a Digo A apurar un poco el avión Hoy decía José Almada Se bajó del avión Y sí Sigue en el aire A través de Acacia Exactamente Exactamente No, digo Porque se nos está Haciendo La hora Vamos a llevar más largo El programa Porque está más que interesante Lo vamos a llevar más largo Pero Debemos ser conscientes Además Sinceramente Creo que a ti Te ha gustado más Hablar sobre Sobre todo Esta parte De De Oriente De Oriente ¿No? Es decir Porque Quieres o no Ya más acá Ya tenemos Más información Claro Sí, seguro que sí O sea La parte Como te decía El viaje está dividido En esas dos partes Que una es Oriente Y la otra es Europa Es muy distinto Digo Es muy distinto El viaje en sí Y a su vez Seguramente Lo que más me gustó Fue la parte de Oriente Porque bueno Es la parte más distinta La menos conocida Y bueno Y también un poco La parte que quería Extenderme un poco más Para contarles Todo lo que es Porque es Un mundo aparte Digamos que En Europa Estuviste entonces En Inglaterra En los Países Bajos Estuve en Inglaterra En Escocia En los Países Bajos Después hicimos Bélgica Después de Bélgica Hicimos Alemania Después Noruega Después Suecia Suicia Finlandia Rusia República Checa Hungría Austria Después hicimos Italia Después hicimos España Después hicimos Francia ¿Cómo encontraste Rusia Así con esa apertura? Rusia es un país Bastante particular ¿No? Porque Venimos acostumbrados De todo lo que son Los otros países De Europa Y bueno En Rusia Por ejemplo Fue el primer país Que Que tuvimos problemas De comunicación O sea La gente en Rusia Son muy duros Muy cerrados Y llegábamos A un comercio O algo Y les hablábamos En inglés Y nos corrían Nos trataban mal Lo único que nos decían Era Admit Que quiere decir No en ruso Y tal No nos entendían Y era horrible Porque teníamos que Me acuerdo que teníamos Que revelar fotos Andábamos como Con 30 rollos de fotos Y queríamos explicarles Las fotos El tamaño Que eran brillantes No sé qué Y era algo imposible Les hablamos en inglés Que hasta en India La gente nos entendía El inglés Y no podíamos La gente nos corría Entonces al final Decidimos hablar en español Que tampoco nos entendían Pero por lo menos No nos corrían Y bueno Ahí por todo Una forma de señas Pudimos revelar las fotos Y pudimos comer Y pudimos comprar Porque la verdad Que la Rusia Era bastante Su radio Le da la hora Eh Eh Sí, sí Continúa No, no, no Lo que te quería Era mostrar Unas Unas fotos De Rusia De lo que son Las iglesias Y todas las partes De Rusia De las cúpulas Y todo eso No importa Porque eso Se lo mostramos A los oyentes A los televidentes De Canal 12 El martes Digo Esto va a requerir Un trabajo de edición Ah, ahí está Ah Y toda la parte De los palacios El ermitage Que es el palacio de invierno En San Petersburgo Que es el palacio de verano Que son palacios Que bueno Que están Sumamente bien conservados Con todos los muebles Adentro Todas las cosas Pero bueno No viven gente Están para el turismo Nada más O sea Rusia es Algo muy muy distinto A todo lo que Digo Lo que vivís Es una lástima Que la gente Te trate mal Porque es lo único Que opaco un poco El encanto De ese país Porque bueno Es entendible también Ojo O sea No nos culpo Ni nada Porque bueno Es gente Que ha pasado Con mucha cosa Y bueno Digo Que en invierno Tienen 15 grados Bajo cero Y se mueren de frío Y digo Está Es entendible Que sean Bastante rudos Y tan fuertes Como parecen ser En el 89 Rusia Bueno Políticamente Tuvo un cambio ¿Se nota esa libertad? Sí Se nota esa libertad Y aparte Lo que me parece Que vi más Fue el crecimiento Digamos En la parte En el aspecto económico Digo Pudieron abrirse O sea Pudieron abrirse El exterior Y todo el tema De la globalización Como que entraron Un poco Le falta mucho Le falta mucho Pero han crecido Han crecido mucho también Y se han expandido Bastante Y eso les ha mejorado La economía Y su nivel de vida Vamos a subir el avión Vamos a corrernos Un poquito Porque ella Decía que La gente de Rusia En sí No es muy comunicativa Son gente Que tiene que soportar Temperaturas realmente Muy frías Son gente También Físicamente Muy fuertes Digo Por ejemplo Estuviste en Escandinavia En la zona de Escandinavia En Finlandia En Noruega Es una cosa Bastante parecida Sí Es bastante Sí Bastante parecido El frío que tienen Que soportar Pero es muy distinta La gente O sea Como la gente de Rusia No existe nadie En ninguna parte del mundo Digo O sea Por la parte física Y por la parte Te digo Como se tratan entre sí Siempre parece que están Como discutiendo Se hablan fuerte Que bueno En realidad se habla Como que nosotros Hablamos bajo Bueno ellos hablan fuerte Es su forma de ser Digamos Pero Y sí Y por todas Y por las guerras Y por todas las cosas Pero aparte también Te puse el ejemplo Del frío Porque Era una de las cosas Que nos impresionaban más Todo el salido Por el tema de la vodka Que toman mucha vodka Entonces Bueno Tomaban mucha vodka Porque en invierno Necesitan mucha vodka Para poder resistir el frío Que es algo Que no se puede creer Como Como dice O como escribe Mejor dicho José María En Norte Juan Carlos Grajeas Tranquerenses Nosotros ahora vamos Un poquito Me parece Alguna grajea Que bueno Curiosidad Que se nos quedó O que a mí por ejemplo Me quedó Es la siguiente Tú estuviste por muchos lugares De tradición religiosa Muy fuerte De ese tipo De espiritualismo De mística Tan grande Estuviste en Nepal Allí pegadito a Nepal Está digamos El Tibet Que por allí No anduvieron O sea Por allí no anduvimos Pero tuvimos contacto Con gente del Tibet Que te digo Venían Venían mucho Hacia el centro de la ciudad Para venderte cuchillos Y sí Estuvimos Conversando No se puede decir Porque en realidad Hay gente que no entiende Demasiado el inglés Y bueno Entonces No puede haber conversación Pero bueno Sí me queda la imagen De esa gente Porque en ese contacto Que tuvimos Comprándole cosas Y mirándolos un poco Más de cerca Bueno No puedo saber mucho De ellos Porque no les entendía Lo que hablaban Y a su vez Ellos no me entendían a mí Pero sí Estuvimos con esa gente también Después de recorrer Lugares De tradición Hinduista Budista Musulmana Cristiana ¿Le costaba Al grupo de ustedes A ti en particular A los que te acompañaban Adaptarse O pasar De un lugar A otro Con culturas Tan diferentes Llevaba un momento O algún par de horas Digo Alguna adaptación Allí Estar en un lugar Tan diferente A otro No, o sea En sí Creo que lo que Lo que me pasó A mí en particular Digo No me costaba Porque todo era Todo era nuevo Y digo Y tenía Digamos Hambre De conocer Y de estar en esos lugares Y de aprender Sobre esa cultura Lo que sí me pasaba A veces Digo A mí A mucha gente del grupo Era que Viajabas tanto Y cambiabas De una ciudad a otra En tan poco tiempo Que a veces me despertaba De noche Y no sabía Donde estaba Eso es horrible Porque cómo te vas a despertar De noche Y no vas a saber Donde estás O sea Me pasó Pero una y mil veces Y la amiga Que dormía conmigo Justamente en mi cuarto Que pobre Hablaba de noche Pero Marianela Pobre Soñaba Y no sabía Donde estaba Y en el avión Y que se nos mueve el avión Porque bueno Pasamos por uno y por mil Y el reloj biológico Del estómago Cómo era el asunto Es decir La adaptación Porque Sí Sufrimos un poco Al principio Ahí en Tailandia Porque en Tailandia La comida es muy muy picante Y nos dieron Cualquier cosa Para comer O sea Bueno Feliz me decía Ahí ella va Va a comer Va a comer Hasta carne de caballo Me decía Sí Bueno Carne de caballo Carne de caballo Sí Las milanesas De caballo Espectacular Es justamente Donde se comían Los caballos Era en India Porque no se podían Comer las vacas Porque eran sagradas Una cosa increíble También de India O sea Se mueren de hambre Tienen 5 o 6 vacas Y no las comen Porque son sagradas Y según las leyes Indias Si vos Atropellás en un auto Una vaca Y la matás Tenés 35 años De cárcel Y si atropellás Una persona Un ser humano Y lo matás Tenés 5 años De cárcel O sea Más importante La vaca Que la persona Y una cosa curiosa Que nos pasó a nosotros Bueno yo tengo Un amigo estanciero Que piensa así No es tan raro Y una cosa curiosa Que nos pasó Fue que Íbamos en un ómnibus En excursión Y las vacas Estaban por la mitad De la calle O sea Las vacas caminaban Con la gente Caminaban con nosotros Y bueno Y no podías golpear Una vaca Ni nada Porque es un animal sagrado Y el ómnibus paró Y no podía cruzar Porque la vaca Estaba echada En la mitad de la calle Y tal Le dijimos al tipo El ómnibus Bájese y corra la vaca Porque tenemos que seguir No, no, no Yo no puedo bajar Y ustedes no se bajen Porque viene la policía Y como no sé Es cierto Que estuvimos 40 minutos parados Con la vaca En la mitad de la calle Hasta que la vaca Se decidió correrse Bueno se levantó Y se fue Pero con las vacas Andábamos ¿Y el chofer era indio? El chofer era indio Era indio Este no ¿Tú consideras eso Como una cultura La tradición de ellos O digamos Una forma de Respeto a la vida Lo que ellos tienen En ese tema particular Que es este El tema de las vacas Porque ellos allí también Tienen hasta Para un animal Que nosotros consideramos Tan ponzoñoso Y peligroso Como para La cobra de la india La narja Allá Ellos también Este Respetan la vida De ese reptil Que es un animal mortal ¿No? Sí, sí, sí El tema de las vacas Es un tema más Más sagrado Y religioso De lo que De lo que El respeto Por la vida Mismo O sea Digo Lo que Para ellos Soy sagrado Bueno Como un dios Como algo Bueno Y sagrada La vaca Va un poco Más allá Que el respeto Por la vida De un animal Porque Como te decía O sea Se mueren de hambre No tienen lo que comer Y digo Y a las vacas No las van a tocar nunca Por allí Anduviste también Por un lugar Que yo te comentaba Hoy Que es considerado De las siete maravillas Del mundo El Taj Mahal ¿Realmente Es un lugar Tan espectacular? Realmente Es un lugar Tan espectacular O sea Es perfecto Desde todos Los puntos de vista Digo Desde donde lo mires Una perfección brutal Bueno Un mármol blanco Y piedras preciosas Que las podés mirar Y las podés tocar Es increíble Bueno Y para No sé Para contarles algo Del Taj Mahal Eso se hizo como una tumba Para una reina Y bueno La reina Antes de morirse Le pidió a su esposo Al rey Que le hiciera un palacio Tan grande Y tan rico Como el amor Que él sentía por ella Y bueno Realmente Se ve que la quería muchísimo Porque El palacio ese Es algo brutal Y después También estuvimos En el Forte Rojo Que era donde vivía el rey O sea Porque eso era la tumba De la reina Y bueno En el Forte Rojo Tenía desde una Porque el rey Empezó a quedar ciego Y no podía ver bien El Taj Mahal Porque lo que quería Era verlo Desde su trono Entonces le hicieron Con todo un estudio De cuál era la sala Que se vea el Taj Mahal Le pusieron Unos reflectores Así con unos espejitos Y unas cositas Para que el tipo Lo hubiera aumentado Bueno Y el tipo Estaba casi ciego Pero sentado Pero sentado Desde su trono Podía ver por un espejito Que nosotros también Lo miramos Se veía el reflejo Del Taj Mahal Que bueno Ahí tenía a su esposa Digo Que está hasta el día de hoy La tumba de la reina Ahí En la capital de Turquía La antigua Constantinopla Actual El nombre actual Estambul Estambul Digo El gran bazar Por allí En ese lugar Hay Digamos Referencias Hay referencias A lo que Lo que fue En su momento La conquista De los musulmanes A los cristianos Es decir Tengo atendido Que en ese bazar Hay lugares Donde Los Este Los turcos Los musulmanes De diferente manera Hacen referencia A esa gran conquista Que ellos tuvieron Que fue justamente Cuando Digamos Pasó a ser musulmán Ese país Esa ciudad Este Y que hay referencias A lugares donde Se combatieron Lugares donde Donde cayeron Los cristianos En fin ¿Es así? Si hay referencias Y bueno Lo que más Hay de referencias Bueno Son cuadros Y pinturas Y alfombras Digo Todo pintado Contando un poco Todo lo que fue La historia Esa También hay referencias Por la ciudad ¿No? Por todas las partes De la ciudad No solo en el Gran Bazar Este En Egipto La Los monumentos La La esfinge Todo eso ¿Es cierto? O por lo menos En lo que se dice Por ahí De que Con La visita De los De los turistas Constante Se ha desgastado Mucho Esa Esos Monumentos Tan Históricos Lo primero Que quería acotar Es que Bueno Que las pirámides También son Una de las siete Maravillas del mundo Y no me lo preguntaste Pero Realmente son Una de las maravillas Ya las pirámides Lo consideran Todos Todos Pero te digo También me pareció Impresionante Digo Las pirámides El Taj Mahal También me pareció Y me pareció Que merece ser Una de las siete Maravillas del mundo Y bueno Y el tema De la esfinge Y de las pirámides O sea No me parece Que la esfinge Y las pirámides Se desgasten Por la gente Que va Que bueno Que es muchísima gente Lo que si me parece Que se desgasta un poco Y que se ha desgastado Es el interior De las pirámides O el interior De las tumbas Porque bueno Aunque vos entrás Y sabés Que bueno Que no podés tocar Porque desgastás Y es algo Con muchísimos Muchísimos años Y muchísima historia Digo Verés Digo Los jeroglíficos Y las cosas tan Tan perfectas Y los dibujos Contando historias tan perfectas Te tienta A tocar con la mano Para como que Tratar de sentir Un poco más Y bueno Y eso le hace mal Obviamente Y lo haces mal En tocar Porque eso sí desgasta Pero digo Desgasta Entre comillas Porque bueno Son Hace millones de años Que están hechos Y digo Y se siguen viendo Perfectos Los dibujos Y los jeroglíficos Están perfectos Y la gente Los estudia Y lee Y aprende Y aparte Digo Una de las Una de las cosas Que aprendí ahí En las pirámides Que tuvimos Un espectáculo nocturno Que fue Un espectáculo de luces Y que bueno Y que salió Una voz de Lefinge Y parecía que Lefinge Hablaba y contaba Cómo habían hecho Las pirámides Y que bueno Y que ella era Guardiana de las pirámides Y todo eso Y Lefinge O sea La voz de Lefinge Dijo una frase Que la recuerdo mucho Y que es La humanidad teme Al tiempo Y el tiempo Teme a Lefinge Y a las pirámides O sea Nada Ni nadie Digo Va a destruir eso Y no lo va a destruir La gente que vaya Y los turistas Que vayan a verlo Porque bueno Es algo que ya Sobrepasó el tiempo Sobrepasó lo que es La barrera del tiempo Y es algo Que va mucho más allá ¿No? Tú sabes Digo Juan Carlos Nos hemos comentado Pero Si hay Digamos Mentalmente En lo que yo pueda Digamos Así Mentalizar La redundancia Un país Que no sé por qué Pero no No me cae Muy simpático Es Austria Digo País que tú estuviste Quizás sea porque Allí nació Hitler O no sé Pero particularmente Tú estuviste allí En Austria Decías que era un país Muy seguro En la ciudad de Salzburgo Justamente El 11 de septiembre El día Del atentado Donde Bueno ¿Cómo fueron por allí Las reacciones Ese día tan Impresionante? Bueno mirá Nosotros Tal vez sería Digo nos levantamos Y salimos como todos los días De mañana Bastante temprano Entre las 8 y las 8 y media A recorrer la ciudad Que bueno Que ahí en Salzburgo Lo que había para hacer Eran unas minas de sal Y eso Que fuimos a ver Y bueno Después llegamos por la noche A un hotelito Porque ahí en Europa Nos quedamos en albergues O a veces en camping O en hoteles Así muy Muy modestos Digamos Y tal Y había una televisión Abajo nada más En la recepción Y estaba el dueño Del hotel Digo con la televisión Prendida Y bueno Y cuando llegamos Veíamos que Las torres se caían O sea Yo lo primero que pensé Dije tal No sé Debe ser algo artificial Que hicieron Digo No sé qué está pasando No entendía nada Se caían las torres Y bueno Como que no se podía crear A su vez Como no entendía El idioma O sea Porque el programa Estaba en el idioma local Le preguntamos Al dueño del hotel En inglés Qué había pasado Y bueno Nos dijo Que por un atentado Bueno vimos esa imagen Una y diez veces Porque no podíamos Crear todo lo que era Aparte Fue horrible Porque nos dijo Hay veinte mil personas muertas Porque el tipo Tampoco tenía demasiada información Entonces Era algo que Era espantoso Lo que estaba pasando Bueno Respecto a nosotros Digo Me parece Que Austria Es un país Bastante seguro Porque como te decía Fue en el país Donde justamente pasó Donde estábamos Cuando pasó eso Y no sentimos Ninguna presión Ni ningún miedo Por nada Como después sentimos Preocupaciones En Alemania Por ejemplo Cuando había manifestaciones De la gente Y la policía Atacaba Y bueno Y habían gases Y había que correr Para un lado Había que correr Para el otro En Austria No O sea La gente estaba sorprendida Como me imagino Que estaría sorprendida En todo el resto del mundo Si había manifestaciones Porque Bueno Prendían velas Y ponían flores Y firmaban Y todo eso Por las víctimas De Estados Unidos Pero Pero nada Ningún conflicto Ni nada complicado Ninguna cosa muy Ni a favor de Estados Unidos Ni a favor de nadie O sea Fue bastante tranquilo En ese país Después se empezó A complicar Si En los demás países Porque digo Como te decía En Alemania Por ejemplo Habían muchas manifestaciones La policía trataba De aplacar un poco Todo eso Y bueno Y nosotros teníamos Que correr De un lado para el otro Y había entrado Como una psicosis Digo En todos los países De que el próximo atentado Sería en su país Entonces Justo nos pasaba Que bueno Llegamos a un país Leíamos en diario Y decíamos Bueno El próximo atentado Va a ser acá Entonces Digo era horrible Ya lo último Era un estrés Porque cada país Pensaba que iba a tener Su atentado Como por ejemplo Cuando fuimos al Vaticano El día antes En Roma Decía El próximo atentado Sería en la ciudad del Vaticano Bueno Fuimos al Vaticano Habían Ocho mil helicópteros Una guardia militana Impresionante Entonces Digo Ya pasabas Como que A vivir una cosa Y en vez de ser Un placer Era un estrés ¿No? O lo mismo La Torre Eiffel En París También El próximo atentado Y va a ser Que iba a tener La Torre Eiffel Bueno Hubo muchísima gente Del grupo de viaje Que no quiso subir Yo subí Hubo mucha gente Que subió Hasta donde había ascensor Y escaleras Porque de última Si pasaba algo Pensarían Bajar por las escaleras No creo que les diera el tiempo Yo dije Bueno Ya que estoy acá Voy a subir hasta el final Que al final No había escaleras Pero dije Bueno Si me toca Me toca Si me voy a contar La historia Y bueno Estaba ahí Son cosas Que bueno Que las vas viviendo Porque como te decía Cada país Pensaba que iba a tener Su próximo El próximo atentado Iba a ser en su país Y bueno Y que nos fueron pisando Los talones En muchos casos En muchos casos Pasaron cosas Realmente que Se nos complicaban a nosotros Pero bueno Gracias a Dios Estamos acá Y volvimos todos Y no nos pasó nada Además en los aeropuertos Empezó a complicarse todo también O sea Te revisaban hasta los dientes Era una complicación impresionante O sea Lamento Lamento muchísimo Lo que pasó Lamento muchísimo Por toda la gente De Estados Unidos Y por todo lo que fue Por todo lo que es el terrorismo O sea Porque realmente Viví De un aspecto a otro De un lado y del otro También un poco Lo que es el terrorismo Pero bueno Siendo un poco egoísta Y pensando en nosotros Agradezco Que bueno Que pudimos llegar bien Y que llegas a un país Donde Donde no nos pasa nada Eso también Donde no tenemos Había momentos Que cuando Cuando el estrés Era demasiado grande Y los medios De comunicación Hacían demasiado exagero Con que el próximo atentado Sería acá Que había momentos Que aunque a mí me parecía Que el viaje era lo más grande Que estaba haciendo Y me parecía impresionante Había momentos Que decía Por favor Quiero estar sentada Entre mis días Porque Era bastante Estresante Pero Digo De todos modos Valió la pena O sea Fue parte Del cuento Y del aprendizaje Digamos Y de todo lo que viví Todo ese tema O sea No lo llevó por eso Hubo un antes En el viaje Un antes Y un después Del 11 de septiembre Si seguro que sí Creo que en la vida De todas las personas Hubo un antes Y un después Del 11 de septiembre En todo el mundo En todo el mundo Fue algo que impactó Y que hasta La persona más común Que estuviera informado De cómo fueron las cosas Este Lo bajoneó ¿No? Sí, sí Seguro que sí Yo pienso que Si Si continuáramos Hasta las 5 de la tarde Pienso que Habría muchísimo Para Para hablar Sobre Sobre este viaje Gabriela Yo No sé Me gustaría Ir redondeando un poco Es decir Más que nada De repente Mencionar Este Ya Mencionar Como al pasar Los El resto de los países Eh Y tu regreso Al Uruguay Y regreso al Uruguay Bueno Creo que Más o menos O sea Para En una idea general Digo De Europa hicimos todo Menos Portugal Que bueno Que no lo hicimos Y Y tal Europa también Me deja Un muy lindo recuerdo ¿No? Así como me deja Oriente Pero como Como decíamos hoy O sea De algo Más conocido Más común O sea Ya más Mi cultura ¿No? Pero bueno Ahí en Europa Puedes ver Todas las cosas Más modernas Digo Los edificios Los lugares Digo También Bastante importante El tema de Europa Eh Y bueno Mi regreso al Uruguay Fue Digamos Me vino un mes antes Por todo el tema De bueno De que ya llegó un momento Que en vez de pasar bien Se estaba pasando mal Con todo el tema De los atentados Y todo eso Eh Había mucha gente Preocupada también Porque Digo Eh Yo lo entiendo O sea Yo no estaba preocupada En ese momento Porque Eh Siempre dije Bueno Lo que te tiene que pasar Te pasa ¿No? Y tuvimos En muchos momentos Tuvimos cerca de la muerte Eh Que justo el otro día Le comentaba unas amigas O sea Dicen que los vatos Tienen siete vidas Y bueno Si yo llegué a tener siete vidas Ya me gasté como cinco o seis Me queda solo uno Eh Y está Pero Digo Vale la pena O sea Gastar lo que sea Y bueno Y pasar lo que sea Por un viaje de esos Es increíble Pero Después a la vuelta Como te decía Que Decidí venir un mes antes Bueno Cambiamos los pasajes Digo Fue todo un trámite bárbaro Porque No queríamos volver por Estados Unidos Porque Nuestro pasaje era De una de las compañías Que habían caído los aviones Y teníamos escala En Nueva York Entonces bueno Cambiamos a Bari Nos vinimos por Brasil Eh Y tal Pero Cuando estábamos en el aeropuerto de París Que nos revisaron hasta los dientes Eh Nos subimos al avión Y de repente subió la policía Y sacaron una pareja de esposados Y bueno Capaz que Llevaban Drogas Pero en ese momento Dijimos Llevan una bomba Llevan una bomba La psicosis general Era esa El tema de De los atentados Y de las bombas Y tal Y tuvimos como una hora y media para salir Y bueno Y después cuando Fuimos a aterrizar en el aeropuerto de Río Canegro Que hacía escala Pisamos Brasil Y dijimos Ah América Latina Y bueno Y tal Y por suerte llegamos Y llegamos bien Y fue una experiencia Increíble Y seguramente Que Que si me pusiera a hablar Podría pasar tres días hablando Casi que no me gusta tampoco Y Y tal La verdad que Que si Como te decía Al principio Le agradezco a toda la gente Que me Ay perdón Que me Que me ayudó O sea con el tema De la compra de las rifas A la gente que me ayudó Comprándome rifas Y a la gente Que no me pudo comprar rifas También Pero que Que bueno Que sé que Que me ayudaron en otras cosas Digo porque Tengo que O sea Creo que Hoy soy lo que soy Y digo Y me recibí Y he hecho este viaje Gracias a mucha gente Digo Que me ha ayudado Y bueno Y creo que El principal de todo esto Es mi padre O sea Es mi padre En el tema De que bueno De que siempre fue un pesado Y que estuvo ahí Atrás Complicando Pero bueno Creo que no necesitaba Complicarme tanto Porque siempre me gustó estudiar Siempre fui buena alumna Pero Pero bueno Estoy segura también Que si no hubiera estado tan atrás No hubiera llegado A donde llegué Y no hubiera sido quien soy Es que nunca está de más El control del viejo ¿No? Sí, sí ¿No te traje Tienes una receta Para gustar? Traje algunos Algunos libros de cocina Sí traje Entonces Como te decía Agradecerle a todo el mundo Que bueno Que de una manera u otra Me ayudó a realizar el viaje Que bueno Era uno de los sueños de mi vida Hacer el viaje Y bueno Y agradecerle también A mi padre Que bueno Que es protagonista Tan protagonista Como yo En todo lo que logré ¿No? Y que estaba muy nervioso Últimamente Yo me acuerdo La cara La alegría Que tenía Cuando Cuando llegaste Cuando ya estabas acá ¿No? Este Estaba medio preocupado Sí, sí Por supuesto Pero es como te digo O sea Yo estando ahí Veía que la cosa Estaba medio complicada Pero Como que no sentía tanto Y entiendo Bueno Digo La gente que lo veía de lejos Digo Llamaba Por ejemplo Llamaba a mis amigas Y un día llamé Y hablé con Gilde Y me decía Veniste, veniste Y no sé qué O sea Entiendo el estado nervioso De toda la gente ¿No? De que bueno De que estaba lejos Y que me podía pasar Algo Pero Como le dije a mi abuelo Un día que habló conmigo Digo No te preocupes Que yerba mala No muere No me va a pasar nada Pero sí Había mucha preocupación En el cuadro Y a su vez Como digo Había tanta preocupación Y yo ya me estaba pasando Tan bien Como estaba pasando antes Me olvidé Además Además Eras consciente De que en realidad La cosa no estaba No, no En realidad la cosa estaba fea No quise decirlo Y no está No está No quise decirlo Un poco para no preocupar a la gente Y otro poco para no darles la razón Pero En una cena De un hotel Que había Un buffet Viste Es una mesa libre Nos dieron una carne Con una salsa marrón Que no lo olvidaré nunca Una carne marrón Y bueno Nos dieron para que comiéramos eso Y comimos Nadie sabía lo que era Los tipos no nos entendían En inglés En italiano Se hacían un poco los bobos Y bueno Y comimos eso Nadie supo que era Al otro día Pasamos por una carnicería Y bueno Y lamentablemente Había un perro colgado Entonces Creo que nos dieron perro Esa noche Entonces fuimos Hablamos con la guía Y le dijimos Digo Espera un poquito Nosotros Digo No comimos perro O sea Digo Les pagamos bien No, no, no De ninguna manera No era perro Bueno ¿Qué era? Bueno, usted que no nos supo decir ¿Qué era? Entonces bueno Al final No sé qué era Digo No sé qué Entonces ahí También los caballos Son sagrados No, no Por eso te dije Hoy cuando me presenté Lo de los caballos Digo Caballos Digo Un marjano Imagínate Comimos un marjano En ese caballo Bueno, está Pero La gente Lo que pasa es que Uno lo ve De acá Y yo digo Está, qué horrible Pero Bueno, son países Que está Así como nosotros Comimos vacas Ellos comen otras cosas Por supuesto Es un tema De cultura Y los que tienen para comer Y es un momento Relativo Claro, así como Como en China Comían Digo Yo qué sé Lagartos Cucarachas Digo Hormigas O sea Lombrices Digo ¿Cómo vas a comer una lombriz? Digo Son cosas que Bueno, que a vos no te entra Y la gente la prepara Y lo comes Digo Lo comes Y no te das cuenta Digo Ni te enterás Da como Una vuelta que Yo siempre cuento Y se ríen Estábamos en En Taiwán También fue Aparte La comida era muy adobada Muy picante Como que Ni siquiera le sentías Mucho gusto a la carne Miró como un salpicón De pollo Para mí era pollo Una carne blanca ¿No? Ya está Comí todo Y le digo Voy y le digo al chef Deme más pollo No sé qué En inglés No, no Me dice Pollo no hicimos hoy ¿Y qué es eso? Este pollo No, no señorita Eso es rana No quiero Gracias Después que había comido Después que había comido Me había gustado Eso te digo Es mucho Psicológico Digo O sea Te das para comer Y bueno Y Taiwán lo comes Digo Y Taiwán no me morí Digo Comí todo lo que tenía que comer Y no me pasó nada Pero tal Esos son Las cosas más raras Creo que las comí en Taiwán Algunas informaciones Las teníamos A través del Correo electrónico Ah, sí, sí, sí Que tu padre compartía Que tu padre compartía con nosotros Él prácticamente Vivió el viaje Junto contigo Sí, sí Y nosotros nos enterábamos Por eso Eso lo traté de hacer Digo, no solo con mi padre Sino con mis amigas Y mis amigos O sea Mandarles email Para que Digo Bastante extensos Y contando lo que vivía Y lo que sentía En cada país Porque bueno Justamente lo que quería En realidad Si tuviera dinero Y me hubiera podido llevar A toda la gente que quiero Me lo llevaría conmigo Pero bueno Como no pude hacer eso Digo Hacerlos vivir A través de los De los correos Y de los emails Que vivieron un poco Creo que lo logré Creo que lo logré Porque bueno Digo Fui bastante extensa Y conté bastante De cada país De cada ciudad Para que pudieran Estar ahí conmigo Y como que Vivirlo juntos Estar en En pensamiento Por lo menos Exactamente Bueno Yo pienso Que ya son las doce y media Este Ha sido más que interesante Esta charla Pienso que Yo por lo menos Yo siempre digo No sé si a la audiencia Le gustará Pero lo que soy yo La estoy pasando re bien ¿No? Por eso también Más que interesante Esta charla La que va A estar Por Canal 2 Este Digamos El próximo martes Canal 2 El Canal de Nuestra Gente Con Ilustraciones Que vamos a A editar De la fotografía La gran cantidad De fotografías Que trajo Este Gabriela Y bueno Las estaremos Compartiendo entonces Con la Teleaudiencia De Canal 2 El Canal de Nuestra Gente Yo te quedo agradecido Te felicito De nuevo Muchas gracias Por todo La verdad que ha sido un placer El programa Y bueno Y la charla Y poder compartir Con ustedes Un poquito De todo lo que he vivido Y de todo lo que he aprendido ¿No? Carlitos Te dejo el micrófono Para que salude a la audiencia Y si me había No simplemente También Lo mismo que dijiste Juan Carlos Felicitarla a Ivana por el título y también por este viaje, creo que mucha gente en general, en el buen sentido de la palabra te va a envidiar no digo a algunos lugares o a algunos momentos pero sí en general el viaje, todos los lugares en que has estado y bueno, creo que la audiencia ha compartido con nosotros, también ha disfrutado de esta charla y bueno, el agradecimiento entonces por tu presencia y por todo lo que nos has contado Muy bien, muchas gracias, yo les agradezco a ustedes Con Carlos, creo que estamos llegando al final entonces de una nueva programación aquí de los sábados, de Acacia FM nos quedaron algunas cosas creo que es un fin de semana como todo fin de semana de gran actividad en cuanto a otras cosas pero entre el área deportiva decirle a la gente que mañana se juega una muerte, es una importante fecha de que terminamos